Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. A través de transparencia se le ordenó a Segalmex comprobar la compra de 20 mil toneladas de leche en polvo en 2022. Su director había anticipado que no hay dicha documentación y que esto se tenía que dirigir a Liconza. En entrevista para Ganadería.com, Héctor Garza, presidente de la AMEJ, recordó que ante la decisión del IUSDA para promover un nuevo etiquetado en la carne, se mantienen atentos ante una posible controversia en la OMC. En este mismo tema, el grupo consultor de mercados agrícolas detalló que está en riesgo un comercio de 1.300 millones de dólares para el caso de la ganadería y de casi 200 al referir a la carne de cerdo. Al respecto, la Secretaría de Agricultura informó que el etiquetado cárnico propuesto por el IUSDA atentaría contra la competitividad y abonaría a la discriminación comercial. Finalmente, en este mismo tema que fue la nota de la semana en la CNA de Juan Cortina Gallardo, se condenó el etiquetado y se propuso uno que englobe a la producción cárnica de la región, algo como producido en América del Norte. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.